Saludos cordiales de Rita Viera. Hola, hola, saludos para todos. Cuénteme qué está sucediendo. Bueno, aquí nos manda Ivonne Olmo. Ivonne Olmo, saludos para Ivonne Olmo. A la familia que vio el video de la familia que vino de lugares lejanos, desde la montaña. La familia que bajó de la montaña, ¿sabe? Que así se llama el video, el primer video que grabó, Dinita Viera, con ustedes. La familia que bajó de la montaña. La familia que bajó de la montaña, sí, porque allí, de allí nosotros vivíamos, para arriba ya no encuentro otra casa. O sea, y usted dijo una frase que creo que les gustó a muchos. Dijo, allí nos cachimbeaba el viento, algo así. Sí, allí nos cachimbeaba el viento. Eso es correcto. Eso es una realidad. Eso es una correcta, es una realidad. Perfecto, Dinita. Entonces, Ivonne Olmo. Así es. Está aquí presente. Claro que sí. Y pues, gracias a ella, usted trae un mensaje. Así es. Para la familia que bajó de la montaña. Sí, correcto. Bueno, las familias, son dos familias en una. Ajá. Su hija, Neida, tiene... Se fue la niña, ¿verdad? Susana. Susana, venga por acá. Venga. Está entretenida, está jugando. Está jugando. No se preocupen, si no, yo me desplazo. Ajá. Tiene el bebé y ellos dos. Aquí están los bebés. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que están un poco tímidos. Sí. Hay más niños que estaban jugando. Entonces, ella es la hija. Ellos son los tres bebés y ella se dedica a ser ventecita, ¿verdad? A vender aguacates, ¿qué más vende? Elote. Ah, elotes. Y limones. ¿Elotes cocidos? Sí. Elote ya cocidos y limones. Y así es como ella logra sobrevivir y también sus bebés. Y pues, su mami le ayuda aquí a cuidárselo, ¿verdad? Sí. Y así va criando a los nenes. Sí, así voy criando a los nenes. Pero tienes que ir sacando para los brazos. Ahora es un poco difícil porque a veces las ventas no son muy buenas, ¿verdad? No, no son buenas. Ajá. Ajá. Como todo negocio, hay días que más o menos... Va quedando un poquito. Por lo menos para comer. Sí. Ajá. Y entonces, Ivonne vio a esta familia. Vio a esta familia y entonces decidió ella apoyarlos. Apoyarlos. Entonces, ella dividió la ayuda en dos. Ajá. Para Eneida y sus tres bebés, 40 dólares. ¿40 dólares? Ajá. ¿Algunas palabras suyas para Ivonne Olmo? Sí. ¿Le gusta el dinero, el bebé? ¿Le gusta el dinero, el bebé? Ah, vale. Lo está contando. ¡Guau! Le cayó. Le cayó. ¿Es una gran ayuda? Sí, es una gran ayuda. ¿Y este dinerito ayuda para la comida o para invertirlo en el negocio? Sí, para invertirlo en el negocio y las cositas que le compra a los niños. Perfecto, así que aquí está el nene. Se le caen los billetitos, así que perfecto. Muchas gracias. Y sígame contando, Dinita. Ah, bueno, y el resto de la ayuda para los papás que también tienen varios niños también, ¿verdad? ¿Cuántos niños tienen ustedes a su cargo? Ahorita cuatro. Cuatro. ¿Cuatro nenes? Sí, para estar la niña, los dos ellos. ¿El más pequeño qué edad tiene? Uben falta, ¿verdad? Sí, Uben. Uben y las niñas faltan. Y ellos dos, este es nieto, pero como tiernito me lo dejó la muchacha. Ah, ¿él es su nieto? Sí, él es mi nieto. Ah, ¿y está a cargo de ustedes entonces también? ¿Es como hijo? Sí, yo lo respeto como hijo. Ah, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Y él es el hermano mayor? Sí, él es el mayor. ¿Y después sigue Uben? Tengo otro mayor. Ah, ya. Ah, pues sí. Bueno, aquí están las familias. Entonces aquí, 60 dólares para ustedes. 20, 40 y 60. Esto viene de parte de Ivonne Olmo, una persona que vio el video desde muy lejos y dijo, yo le quiero ayudar a esa familia. ¿Qué palabras podría usted decirle a ella? Yo le digo que Dios que lo bendiga. Que la bendiga, ¿eh, Ivonne? Ah, sí. Entonces Dios que me la bendiga. Esa es la señorita, sí. Y que me la cuide y que pasen unas felices sillas y que Dios me la vaya protegiendo más. ¿Qué significa para usted este apoyo? Pues yo digo que bien porque yo no esperaba esto, ¿sí? Porque nosotros allá solamente él trabajaba para todos mis niños y los nietos. Yo siento que está bueno, sí, que me estén ayudando, va, pero primeramente Dios, verdad, que Dios me los cuide. Sí, ha habido algún día que la familia se levantó y no había que comer y... Ah, sí, sí, porque estamos comprando el maicito y... O que tal vez alcanzaron a darles de comer a los niños, pero ustedes, los adultos, tal vez se quedaron con un cafecito y nada más. Ah, sí, sí, cuesta para seguir adelante con los niños, cuesta. Sí, que son varios, ¿verdad? Sí, sí, son varios. Porque son tres niños, porque está el otro muchacho y ella, pero como ella, ¿verdad? Tiene sus tres niños, está acá, ¿sí? Sí. Entonces, desde aquí, ven que está allá con ellos, pero ven porque me lo pidieron, ¿no? Porque conmigo estuviera. Ajá. Me lo pidieron, porque como ella mucho se atrasaba a mi cuñada, ¿verdad? Sí. Por los animalitos. Él está ayudándole. Sí, él les está ayudando allá. Ajá, es como, digamos, un trabajo, ¿verdad? Sí, es un trabajo, como le digo, que lo desempeñe, porque eso es lo más fácil, porque le digo yo a él, que ya que lo han apoyado los tíos, le digo yo, ese es un beneficio para él, porque él va aprendiendo, le digo yo. Sí, entonces... Y también algo ustedes, pues, ven que... Y saben que nosotros andamos aquí por UBEN, porque él, porque vayan a mi casa, yo quiero que vayan a mi casa. Él nos invitó. Sí, así me dijo él. Y el jefe de familia, ¿qué piensa de esta, bueno, esta generosa ayuda de parte de Ivón Olmo, que viene para ustedes? Para mí es una ayuda que no la esperaba, pues, porque eso le haya caído de repente. ¿Estás sorprendido? Sí, no, sí, claro, si uno está tan lejos, y que alguien le ayude, pues, no se siente alegre. Gracias, yo le digo gracias por la colaboración, pues, porque nosotros estamos comprando el maíz. Sí. Porque ya compramos con aquel dinerito, compramos maíz, y a esta mujer le pusimos una vitamina. Ah, qué bueno. Oye, se le dio otra carita más alegre. Hoy le tocaba a la otra ampolla. Ya se ve más alegre, que la primera vez que venimos se vea bien, malita. Sí, 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 compré una inyección. Ya se ve diferente. Compramos tres inyecciones. Porque me puse más mala también. Es verdad. Ya se le nota a las ampollas. Ajá. Sí, 8.50 valía la inyección. Cada inyección. Y esos son esfuerzos que hay que realizar, ¿verdad? Y eso de allí salió, pues. Sí, ¿de dónde más, vea? No, no había para dónde. Sí. Sí. Porque yo por estar en griego, en la milpa. Sí. Uno descuida de ganar, pues. Sí. Sí. Y que también debe hacerlo, porque es el alimento, ¿verdad? Para la familia, así que también nuestros agradecimientos para Ivonne Olmo. Sí. ¿Cómo fue que se comunicó Ivonne con usted? ¿Qué le dijo? ¿Qué palabras? No, pues, que ella necesitaba ayudar a las personas que, de verdad, estuvieran atravesando necesidad. Este, y... Y luego vio el video y me dijo que estaba bien que... Que fuera esta familia. Que fuera esta familia, la beneficiada. Así es. Así que ella los seleccionó a ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo le digo a ella que tal vez despuesito, porque dice que son chorreras de agua que le caen en el techo, que ya no sirve. Sí, están en mal estado, ¿verdad? Así es que tal vez alguna persona de buena voluntad quiera colaborarles con algo de lámina, porque... Dice ella que cuando viene el invierno ya sota más... Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene Angelita. Aquí está Angelita. A tiempo para despedir el video. Adiós, Angelita. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Para todos. See you later. Hoy no vino Douglas. See you later. See you later. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aligaro. Aligaro. Sayonara. Sayonara. Si desayunara. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada